hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube que tal como estáis mirad ya como está esto ya va un poquito más avanzado regalo puerta medio podría de chatarra para que se los quiera llevar le echar una mano pero no vea y que quieras compro y tiene una piscina escombros fuera de acá sondeo ya mira voy a enseñar una cosa estos son el muro antiguo lo ve lo veis aquí aquí estos son se llama estos ladrillos castrados porque tampoco tengo muchas ideas sinceramente pero bueno algo un poquito hay que tener como digo hay que saber de todo y a la misma venena esto de aquí lo único que es sujetado aquí era lo que el tabique antiguo mira se ve hasta la pintura y de malo que era el cemento estaba era muy mal encima no tenía dos sujeción porque se movía sin cerrar o completamente entero y le entraba el agua tanto que hay como en el techo esto de aquí gracias a ustedes muchísimas gracias por a todo el que me esté viendo por el aviario nuevo al final ha comprado ya la ventana de segunda mano en que es de segunda mano que se encuentra cosas muy barata y al final vamos a subir el tabique hasta de aquí hasta allá arriba y de allí arriba vamos a la rampita hasta donde está el tubo ese de entrada que irá el registro de luz ya bajaremos en fin yo ya estoy aquí liado y mira aquí no había encastre ahora mira lo veis aquí llegará el tabique hasta aquí y hasta aquí llegar hasta esta zona de aquí que esta zona hasta aquí de aquí arrancaré con el racillón hacia arriba hacia arriba hasta coger la curva del techo y ya del techo ya me lo llevo para allá y aquí igual así que ante todo gracias de verdad me había ayudado tela tela por cierto tengo ahí que no lo ve los ladrillos esto de cristal transparente al final lo voy a poner lo que es la puerta y quita la gafa que tiene más mierda que la bombilla una cuadra o qué cosa vamos a ver aquí pondré la puerta los ladrillos lo pondré equipo grupito por grupito para que le entre luz y esto vaya aquí no está la puerta y aquí más adelante porque ahora mismo no puedo poner la ventana haré el cuadrado y pondré la ventana y así ya y le haré la forma completa hasta arriba en este lado del tabique para un clic y ya empieza un poquito subir tranquilamente bueno chavales y no tan chavales mira ya como va tiene esto ya forma sabéis que se va medianamente viendo ya comparación y esto ya va al aviario para adelante ya mismo lo veréis que ahora está en el ladrillo ya mismo lo veremos de poner la racilla por aquí y levantar el tabique ya en el próximo vídeo ya el tabique completo terminado yo voy a decir que con la tarea y como lo digo que tengo más mierda que la bombilla una cuadra ahora encima me tiro a la piscina me saco y me petrifico literalmente venga señores que aquí vamos a meter mucho y buenos paros hasta luego y muchas gracias por vuestra ayuda de verdad que al final voy a poner los ladrillos aquí de cristales que voy a empezar ya aquí y poner una banda de ladrillos esta llama de ladrillos y poquito a poco hasta luego y gracias ya ya y y ya ya y y ¡Gracias!